Oye, tía guanita Se va a poner a soltar lo que te voy a explicar Será más descanso para un compasso Será más descanso para esa pasión Vamos a la parada, vamos a perder tu hogar Que viene la noche y mañana, que se entregan en paz y patear Saca tu teléfono bonita y tu cinta colorada Quiero que seas de penada pa' que el baile sea bonito Y ayúdame aquí, ¿cómo dice? ¡Mira, basta!